Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta noche. Desde que el precio del kilogramo de la tortilla subió a 20 pesos, la Procuraduría Federal del Consumidor ha acumulado 24 denuncias y ha suspendido la venta en dos establecimientos. Así lo expuso Armando Guzmán García, director de la Oficina de Defensa del Consumidor en Guanajuato, quien indicó que hay un precio establecido de este producto básico. Detalló que de las 24 denuncias después de la verificación, se pudo corroborar que hay un incremento en los insumos y que han sufrido alzas, por ello el incremento del precio y solo dos no lo acreditaron. Candidatos a la presidencia municipal de León firmaron el libro de propuestas Guanajuato 2021, emitido por el sector empresarial. El documento tiene las necesidades de las diferentes cámaras que tienen en salud, seguridad, economía y desarrollo. Aunque son 11 los candidatos, la abanderada del Partido Encuentro Social, Elizabeth Rangel, no fue invitada porque se salía de la logística y protocolos sanitarios. La candidata apenas fue confirmada hace unas semanas. Es oficial. Las sesiones del Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato volverán a ser presenciales para los diputados a partir del próximo 3 de junio con un protocolo estricto en materia sanitaria. Así lo señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jesús Oviedo Herrera, quien señaló que el acuerdo se tomó por representantes de grupos y representaciones parlamentarias. Las sesiones se realizarán con la menor cantidad de gente posible, salvaguardando la seguridad de trabajadores y de los propios diputados. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y mañana no te pierdas las breves despertinas.